pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo mira venimos calentitos hoy venimos venimos con algo que no me lo esperaba no me lo esperaba para nada esto no sé lo que esperarme de esto no sé esto vamos aquí esto es una locura tenemos a david bisbal pero vamos a ver david bisbal yo que sé yo cuando estaba ahí en españa pues lo conocía de la operación triunfo y tenía la ave maría y eso y creo que fue a representar eurovisión puedo estar equivocado en eso ya no me acuerdo estoy estoy atontado pero tenía ahí unos temas no y yo que sé hoy estaba pensando vamos a hacer algo de pop y me ha venido a la cabeza david bisbal entonces puesto ahí david bisbal en youtube y uno de sus últimos temas que ha sacado hace dos meses es con carrie underwood y yo no sé si conocéis a carrie underwood pero carrie underwood es una cantante aquí de country que que lo conoce todo el mundo todo el mundo y tiene un tema este tema tears of gold y está en el canal de david bisbal así que me imagino que es un tema suyo pero estoy flipando aquí con carrie underwood yo no sé esto 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 qué es lo que pero bueno a ver si canta en inglés si canta en español a ver qué es esto 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 hay que verlo pero vamos allá vamos allá me cabe ya que soy un pesado lewis madre mía estás hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver spacebar vamos a ver i hear them falling a thousand miles what tengo que decir rápidamente solo ese riff de guitarra el arpegio este así súper comprimido ¿comprimido eso está bien dicho? no sé, estoy tonto pero limpio y todo eso me recuerda mucho a la canción esa Titanium de Sia con David Guetta pero vamos a seguir todo interesante cómo están utilizando el reverb al final de las líneas de voz y las melodías está muy guay y la guitarra acústica ahí está muy guay como lo han puesto y el bombo ese tiene una pegada vamos que voy a tener que ir al médico después de escuchar esto tengo que pararlo otra vez pero es súper interesante cómo han elegido el aspecto de la producción de esta canción porque el bombo y la caja esas son vamos dance música electrónica EDM de este tiene una pegada eso que no veas pero luego los demás instrumentos son igual instrumentos que se utilizarían más en el rollo del country 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 y no sé tiene los aspectos esos poperos luego entrando y saliendo del español en inglés está interesante tú y otra cosa yo qué sé a mí me parece interesante el que hayan hecho ya sabéis que no me fijo en las letras pero por alguna razón totalmente sí que me fijo en como en el acento a veces y yo creo que le pasa a todo el mundo cuando oye a un inglés cantando en español como hace un par de semanas con lo de Billie Eilish y Rosalía o cuando oyes a un español cantando en inglés es muy obvio de repente se hace se hace muy obvio me parece súper interesante y Carrie Underwood teniendo el acento ese un poco más sureño y todo eso se nota que han trabajado mucho en el estudio para que para que sonara más natural porque seguro en las palabras como llevará hubiera dicho llevará o algo así pero vamos a seguir que está esto guay está guay esto es una tontería ahora mismo pero oír a David Bisbal cantando en inglés me recuerda a cuando oigo a Rafa Nadal en las entrevistas en inglés no sé por qué me ha venido eso a la cabeza y luego mira eso es una cosa que lo está escuchando muchísimo últimamente yo creo que bueno está claro que se está poniendo de moda pero son unos fills de batería que son pero súper característicos de los 80 y lo estoy oyendo vamos en Miley Cyrus lo estoy oyendo en Dua Lipa lo estoy oyendo en mogollón de artistas que están en The Weeknd mogollón de artistas de estos mega estrellas internacionales que están ahora con el rollito este de throwback y el vintage y todo eso ese feel que suena casi como si fuera un feel de Phil Collins o algo así que suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me ha parecido refrescante, me ha parecido en cierta manera algo arriesgado, tanto para David Bisbal como para Carrie Underwood. Y yo creo que es algo que tienen que hacer los artistas, porque al final, yo qué sé, tienes la pasión por la música y todo eso, pero cuando caes en rutinas y todo eso, no es muy sano eso. Yo creo que en general, que lo de las rutinas a veces mola tener algo y estar cómodo y todo eso, pero llega un momento en que te acabas estancando. Entonces, ver algo así, la verdad es que, yo qué sé, va a abrir las puertas para nuevos fans, va a cerrar las puertas para otros fans, pero yo creo que es importante evolucionar y seguir mirando de cara al futuro con tu carrera artística, pero tus metas artísticas y tus ambiciones creativas. Yo me quito el sombrero con esto, seguro que se han pegado un curro de la leche y me ha parecido refrescante oírlo, sobre todo, yo qué sé, la producción ha sido todo esto, una mezcla, un cóctel de géneros diferentes, de estilos de diferentes de producción, también de sonidos, ¿sabes? Que igual nos asociarían con, no sé, ha sido muy interesante, muy interesante, pero bueno, me callo ya que soy un pesado, si sois nuevos al canal, ya sabéis qué hacer, dadle a suscribir, dejadme recomendaciones en los comentarios, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción ahí abajo, me podéis seguir en Instagram, hay varias maneras de apoyar el canal, invitándome a un café, comprándoos algo en Merchan y uniéndoos al Patreon y nada, también está por ahí mi música si os atrevéis a escucharla y ya os dejo en paz y nos vemos mañana, un besazo y un abrazo a todo el mundo, espero que estéis todos bien, hasta luego, a cuidarse ¡Gracias!